Bueno, empezamos. Aquí hay algunos sitios y la gente está incómoda que pasen hacia adelante. Ahí hay sitios libres. Y por ahí hay otro. Allí hay otro. Pasar. Allí hay otro. ¿No? Vale. Bien, buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión inicial por venir a estudiar titulaciones de la Escuela Politécnica Superior. Yo estoy muy agradecido de que, en primer lugar, hayáis decidido estudiar nuestras titulaciones. Y, por supuesto, para mí es un orgullo que queráis estudiar una ingeniería o una arquitectura. Antes de empezar con detalles, os voy a dar unas nociones básicas que creo que son fundamentales para el funcionamiento y para que sepáis en qué situación estáis y qué os habéis comprometido a estudiar. Y qué vais a encontraros aquí en la Escuela Politécnica Superior. Sabéis que la Universidad de Alicante tenemos alrededor de unos 40.000 alumnos. Tenemos siete facultades y, de entre esas siete facultades, facultades económicas, que la conocéis, facultades de derecho, etc., etc., pues hay una que es la Escuela Politécnica Superior, que es donde se estudian las titulaciones de ingeniería y de arquitectura. Un ingeniero tiene que conocer una serie de técnicas, una serie de aparatos, emplear su ingenio para resolver problemas a la sociedad. Esa es la premisa. Tenemos problemas, hay un río, queremos pasar por arriba y no mojarnos, porque, evidentemente, hay que hacer un puente. Pues tendré que estudiar una titulación que me resuelva eso y que sea capaz de que no se caiga. Pues tenemos, estoy hablando en un lenguaje muy superficial, pues tenemos que estudiar una ingeniería civil, caminos para construir ese puente y, evidentemente, pues que tenga una seguridad. Y así sucesivamente con distintas titulaciones. Nosotros, en concreto, en la Escuela Politécnica Superior, teníamos siete titulaciones, ingeniería civil, ingeniería química, ingeniería informática, ingeniería multimedia, ingeniería en sonido e imagen en telecomunicaciones, arquitectura y arquitectura técnica. Y este año hemos apostado por dos titulaciones nuevas, una que es la primera que se imparte en toda España, aunque en Estados Unidos y en otros países de Europa ya se vienen impartiendo, que es ingeniería robótica, y otra que se imparte en tres universidades españolas, que es tecnología de la información para la salud. Esas son las dos titulaciones nuevas que vamos a impartir este año. Estos son los graduados. A mí me gustaría aclararos, antes de, y estáis en primero, por eso quiero que lo sepáis ya desde el primer curso, que un graduado, a nivel europeo, es un baccalaureate degree, es decir, es algo básico en donde estudiáis conocimientos muy generales, pero os da unas atribuciones profesionales, es decir, las competencias que vais a adquirir os van a dar unas atribuciones profesionales hasta un cierto nivel. Es decir, que no penséis que obteniendo el graduado, cuando salgáis a la vida profesional, pues tenéis los conocimientos de todo en global. Después, hay que seguir formándose para adquirir mayores atribuciones o especializaciones. Y esto es lo que os quiero aclarar. Un grado me da la base. Y después están lo que vosotros conocéis como los másteres. Los másteres. Nosotros, en concreto, aquí en la Politécnica de la Universidad de Alicante, pues tenemos másteres que dan atribuciones profesionales. Eso quiere decir que, cuando terminéis el grado, tendréis unas atribuciones que no son las máximas, y que si estudiáis el máster, evidentemente, adquiriréis unas mayores atribuciones profesionales. Por poner un ejemplo, podréis construir puentes o edificios mucho mayores, de mayor envergadura, en donde vosotros seríais los responsables, y eso lo da el máster, no el grado. Entonces, tenemos una serie de másters que dan atribuciones profesionales. ¿Correcto? Es decir, no pensar que por estudiar un grado ya soy el número uno de Ingeniería X. No. Hay que seguir formándose y hay que seguir adquiriendo unas competencias que me va a dar el máster para poder hacer mayores logros en la sociedad con atribuciones. ¿Vale? Y aparte, bueno, pues somos una universidad y impartemos conocimiento, también tenemos másteres especializantes. Quiere decir que yo tengo unos conocimientos X y me quiero especializar en algo muy detallado, muy concreto. Entonces, también aquí tenemos esos másteres que te especializan o en una tecnología, o en unas herramientas, o en algo muy específico. ¿Correcto? Por lo tanto, pero, repito, el que te da las atribuciones para hacer cosas en la calle son los másteres habilitantes. ¿Vale? Los que habilitan para la profesión. Y no me gustaría que después os encontrare. Es que, ¿qué es lo que ocurre, no? Es decir, la gran mayoría termina el grado y se va. Cuando se empieza a trabajar, quiere progresar dentro de la empresa, pero le dicen, no, es que usted tiene, hasta la firma de usted llega hasta un nivel. Si usted quiere adquirir mayores atribuciones, tiene que estudiar el máster. ¿Vale? Y entonces vienen aquí a estudiar el máster con prisas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que os lo he aclarado, lo que es el grado y lo que es el máster. ¿Correcto? Bien. Nosotros en la Escuela Politécnica Superior estamos organizados en donde tenemos un rol, que es el personal docente, otro rol, que es el personal de administración y servicios, y después está el alumnado. Esos son los tres roles que sois vosotros, los tres roles que hay en la universidad, y en concreto en la Escuela Politécnica. El PDI, evidentemente, es el profesorado que os va a enseñar y os va a dar las competencias para después trabajar. El personal de administración y servicios son los que os van a dar servicios a nivel técnico, a nivel técnico, pues para que podáis acceder a hacer vuestras prácticas si hay algún problema, a nivel técnico en los laboratorios, etcétera, etcétera. Y también nos van a dar el servicio en la parte administrativa, en la matrícula, en, no sé, un certificado, oye, que me echan la permanencia, etcétera, etcétera. Y después está el alumnado, que sois vosotros, en donde tenéis una delegación de alumnos, en donde os representa a todos esa delegación ante la Escuela Politécnica Superior. Por lo tanto, tenemos esos tres bloques. Y hoy, a mí me gustaría, que después van a hablar cada uno de representantes de estos bloques, para explicaros con mayor detalle lo que se hace en cada uno de ellos. El PDI, en concreto, el profesorado, cada titulación, la organización que tenemos, es que hay un representante que es el subdirector de esa titulación, en donde es la cabeza visible de la titulación. Cualquier cosa, cualquier situación, cualquier problemática, cualquier, no sé, deseo que queráis realizar, hay que ir a la subdirector o subdirectora de la titulación. Después, en terminar esto, cada uno irá con su subdirectora o subdirector a las aulas para que os explique con mayor detalle cada una de las titulaciones. Esa es la otra estructura. Otra cosa que quería comentaros es que somos ingenieros. Y hoy en día, y lo estáis viendo en la televisión, la ingeniería no se hace solo en España. Es decir, hoy estamos en un mundo global y, evidentemente, la formación que yo adquiero aquí, y no preocuparos porque es muy buena, podéis aplicarla a cualquier parte del mundo. Pero, claro, para irme a cualquier parte del mundo me tengo que entender. Y la forma de entenderme es con un lenguaje, no hay otro, que es el inglés. Por lo tanto, desde el primer curso, os invito a que os vayáis preparando en inglés. Porque a partir de ahora, la docencia, el que quiera recibir docencia en inglés, en la Escuela Politécnica ya tenemos grupos para impartirlos en inglés. Y toda la vida profesional que adquiráis, tanto trabajando en España como fuera, el idioma en el que os vais a entender es en el inglés. Por lo tanto, empezarlo a estudiar ya. No esperar a los últimos cursos o no esperar, ah, yo voy a ir aprobando. No, no, es que esto se hace al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un consejo que os doy. Además, y para eso, la Escuela Politécnica Superior se preocupa de ello y está formando a su profesorado para que imparta docencias en inglés y está formando a su profesorado para que adquiera conocimientos buenos en el idioma inglés. ¿De acuerdo? Esa es una cosa. Aparte, dentro del idioma inglés tenemos los grupos ARA, que también os lo explicarán con mayor detalle, que son los grupos de alto rendimiento. ¿Vale? En los cuales os podéis apuntar. Otra cosa muy importante dentro de la Escuela Politécnica Superior y que le damos mucho peso son las prácticas. ¿De acuerdo? Las prácticas, un ingeniero lo preparamos para resolver problemas. Problemas a la sociedad. Por lo tanto, tiene que estar muy cualificado y tiene que haber practicado previamente antes de salir a hacer cosas en la calle, a la sociedad. Por lo tanto, nosotros tenemos convenios con muchas empresas para que vosotros podáis estar tres o cuatro meses haciendo prácticas en las empresas como si fuerais un trabajador más. Por lo tanto, os aconsejamos que utilicéis esto para adquirir mayores conocimientos. Además de que hacemos prácticas en el extranjero, pagándose. Es decir, somos la primera universidad de la Comunidad Valenciana y la tercera de España que envía alumnos al mundo, no a Europa, al mundo para hacer sus prácticas. Por lo tanto, que sepáis, y eso se llama, y lo veréis por ahí, el IAS. Las prácticas IAS. Por lo tanto, que sepáis que ahí está eso. Y es muy importante que, además, tengáis conocimiento de eso. Y, por supuesto, si hemos dicho que vamos a trabajar en un futuro en cualquier parte del mundo, pues hay que moverse antes de... Por lo tanto, la movilidad curricular, es decir, la movilidad, el estudiar en otras universidades europeas o de otra parte del mundo, también es muy importante y también fomentamos que os vayáis en segundo, en tercero o en cuarto, a estudiar a una universidad europea las titulaciones, o sea, las asignaturas. Después venís aquí y las convalidáis sin ningún problema. Eso también lo fomentamos y somos, en concreto, el primer centro que manda estudiantes a estudiar fuera. Por lo tanto, que sepáis que eso también lo tenéis. Y, por último, me gustaría también comentaros lo siguiente, y es que también, aparte de lo que acabo de deciros, la movilidad, el inglés, etc., etc., dentro de la Escuela Politécnica Superior valoramos mucho la participación en cursos transversales. Y los cursos transversales, que esto es cultura, es ir a seminarios, traemos a personal muy importante para que dé una charla específica en algo, hacemos el mes cultural para que podáis adquirir conocimientos en cómo preparar currículum, cómo preparar charlas, cómo preparar una entrevista. Es decir, esto es cultura que no se da en las clases, pero que nosotros nos preocupamos en ofertaros estos cursos para que lo aprendáis, porque pensamos que es importante para vuestro futuro. Por lo tanto, por favor, la participación en esos cursos es muy importante. Y a mí me gustaría que seáis alumnos activos en todas las actividades que estamos haciendo en la Escuela Politécnica Superior, porque para nosotros es un esfuerzo organizarlo, y después, a lo mejor, no recibimos la recompensa por parte de la asistencia de vosotros. Por lo tanto, a partir de ahora, nosotros vamos a preocuparnos en formaros en distintos ámbitos, y lo único que pedimos es que haya participación y que haya interés, y cuanto mayor interés y cuanto mayor formados, mejor para vuestro futuro profesional. Y para finalizar y pasar ya a que hablen los compañeros, os tengo que recordar una cosa, y es que hay que aprobar. ¿De acuerdo? Las asignaturas hay que aprobarlas. Y aquí somos duros. En la Escuela Politécnica Superior, y esto lo podéis hablar en la universidad, apretamos bastante en cuanto a formación, pero esto va por el bien vuestro. Y el que no cumple, hay una normativa de permanencia, que el que no aprueba unos porcentajes, después os lo explicarán con mayor detalle, el que no aprueba asignaturas, pues evidentemente se tiene que ir a la calle. Lo tenemos que echar. Porque hay muchos alumnos que quieren venir a estudiar y que sí, a lo mejor sí que tienen interés. Con esto quiero decir que conozcáis perfectamente la normativa de permanencia, que estudiéis con muchas ganas, para que no tengamos que aplicárosla, y evidentemente os deseo un futuro espectacular, porque vais a estudiar titulaciones que hoy en día son las que tienen trabajo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por lo tanto, a partir de ahora, le voy a ceder la palabra a las personas de personal de Administración y Servicios, y en concreto al servicio técnico, para que explique con detalle las herramientas electrónicas que vais a utilizar siempre para organizar las prácticas, laboratorios, etcétera. Por lo tanto, Juan Antonio. Hola, buenos días. Como ha comentado Andrés, yo soy Juan Antonio Gil, y coordino el grupo de técnicos que nos encargamos de realizar, sobre todo dos cosas que os afectarán a partir de ahora. Una es los laboratorios de ordenadores, donde haréis prácticas todas las titulaciones, las áreas prácticas de ordenadores, y otra es los servicios web de la escuela, donde un ejemplo es lo que estáis viendo en la pantalla, que es la página web de la Escuela Politécnica. Antes de nada, para ambas cosas hay un elemento común que necesitaréis, y que es muy importante que empecéis ya a daros de alta, que es el usuario de la escuela. El usuario de la escuela lo vais a necesitar, tanto para acceder a los ordenadores de los laboratorios, como para acceder a los servicios web que proporcionamos, para poder utilizar las herramientas que os proporcionamos. Este usuario, bueno, si queréis ver en concreto dónde está la información de lo que os estoy hablando, lo habéis visto en la barra de herramientas de la página de la escuela, la segunda opción que pone Service, aquí encontraréis algo que voy a hablar ahora después, que son los servicios, y lo siguiente es información de ayuda, donde en concreto lo primero es lo del usuario. El usuario, si seguís la información que aparece ahí, es muy sencillito daros de alta, no voy a entrar más en ello, porque podéis seguir perfectamente lo que aparece en la página de la escuela, pero sí quiero recordaros que junto con nuestro usuario hay otro elemento que no proporcionamos los técnicos de la escuela, sino la universidad, los servicios centrales de la universidad, y que ya habéis estado utilizando, que es el usuario del campus virtual, que es a la vez el usuario que os da correo electrónico. Para nosotros el correo electrónico es muy importante porque, por ejemplo, en el proceso que tenéis que seguir para daros de alta con el usuario de la Politécnica, la contraseña se os manda al correo oficial de la universidad, no a otro sitio, al de la universidad. ¿De acuerdo? Así como, bueno, a margen de esto, muchas de las comunicaciones oficiales de la universidad, de la escuela, las mandamos al correo de la universidad. Con lo cual tenéis dos opciones, o leéis habitualmente el correo de la universidad, o si disponéis de otro, que es el que usáis habitualmente, lo redireccionáis. ¿Cómo se hace eso? Pues si vais a la página de la universidad, y ponéis aquí en buscar, y os aseguráis que buscáis en el web de la UA, y ponéis ahí redirección de correo y le dais, el primer enlace que aparece es el manual de lo que tenéis que hacer para redireccionar el correo. No lo voy a hacer por tiempo, pero lo acabo de probar y si no cambian nada, se cumple. ¿De acuerdo? Bueno, sobre los servicios de la escuela, aquí tengo varios destacados y solo voy a hacer referencia a tres. Poco a poco iréis conociendo a los demás. El primero que yo creo particularmente que más os interesa es el que estoy señalando, el de los horarios. ¿Por qué? Para que podáis ir a vuestras prácticas. Eso se encarga básicamente de dos cosas. O de pintar vuestro horario, pero también de que podáis exportarlo y llevarlo al gestor de calendario que estéis acostumbrados a usar. Si es a un smartphone o al smartphone, si es al Google Calendar, al de Microsoft, lo que queráis, lo podéis importar y lo podéis consultar a qué hora, en qué laboratorio o en qué clase de teoría tenéis la actividad que sea. ¿De acuerdo? Otras dos aplicaciones que considero son muy importantes es las que están relacionadas con el software que vais a utilizar. ¿Vale? El software que vais a utilizar está instalado en nuestros laboratorios, pero hay cierto software que nosotros, cumpliendo la legalidad y lo que dicen las licencias, os podemos proporcionar. Por ejemplo, todas las prácticas que hagáis en Linux, si os descargáis el live de la escuela, las tenéis ahí. ¿Vale? Además, podéis seleccionar en función de qué asignaturas y generar más o menos personalizado vuestro DVD. ¿Vale? Y todas las prácticas que hagáis basadas en software de Microsoft, todas, poner delante el casi todas, las podéis descargar porque tenemos un acuerdo que se firmó hace unos años por el director de la escuela con Microsoft para que os deis de alta y se os crea un usuario en la plataforma de Microsoft para que podáis descargar cierto software, alguno tan interesante como el propio sistema operativo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Para que podáis instalarlo en vuestros PCs. Bueno, lo dicho, nosotros nos encargamos de ciertas cosas al igual que otros técnicos y los directores y subdirectores de la universidad nos relacionamos con vosotros y para comunicarnos usamos ciertas herramientas que tenemos. ¿Vale? La primera es la que teníais antes, la propia noticia, el sistema de gestión de noticias con la que hemos dado publicidad a este acto, ¿vale? Bueno, os recomendamos que os suscribáis y estéis atentos a todas esas actividades interesantes que os ha comentado Andrés que realizamos, que solemos publicarlas mediante este mecanismo o mediante uno que estoy seguro que estáis más acostumbrados a utilizar que es el de las redes sociales donde las podéis encontrar aquí. Que básicamente para... Estamos presentes, bueno, ahí veis los iconos, seguro que los conocéis todos, estamos en muchas de ellas presentes y las solemos utilizar bastante con la coletilla EPS Alicante, ¿vale? Si buscáis twitter.com EPS Alicante, facebook.com EPS Alicante, Google Plus, etcétera, ahí estamos. Esta es la presencia de la Escuela Politécnica en las redes sociales. Lo bueno de las redes sociales y es lo que esperamos de vosotros es que no solo lo utilicéis para informaros de lo que nosotros decimos. Este es un canal bidireccional, como estoy seguro que estáis más que acostumbrados a utilizar y también esperamos que os comuniquéis con nosotros, ¿vale? Para emitir cualquier tipo de opinión razonada y educada, por supuesto, ¿vale? Pero si queréis algo más formal también disponéis de la opción del contacta que veis aquí arriba para poder realizar una comunicación digital al margen de lo que por supuesto es los trámites habituales de presentaros en el despacho de los técnicos que en la parte en la página que os he puesto antes aparece esa información o en el caso de los subdirectores pues ir a buscarles donde consideren o en el caso de los profesores ir a buscarles a su despacho toda esa información que estoy mencionando siempre la vais a poder encontrar en la página web de la escuela o de la universidad. Bueno, espero que os sirva de ayuda y yo no tengo nada más que decir. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias Juan Antonio. A continuación va a hablar el subdirector coordinador de todas las titulaciones que es Virgilio Gilar. Muchas gracias Andrés y lo primero daros la bienvenida a todos. Voy a comentaros ciertos aspectos pero de forma rápida para que los tengáis en cuenta en el día a día. Yo soy el subdirector coordinador de la escuela como ha comentado Andrés me encargo de la coordinación de todas las titulaciones del día a día pero principalmente a vosotros os va a interesar conocer el equipo directivo de cada titulación. Es decir, cada titulación está formado por una estructura directiva un coordinador de la titulación un jefe de estudios y luego tenéis también asociada la estructura que vais a tener a vuestra disposición de delegación de alumnos. Delegación de alumnos forma parte de nuestro equipo y durante esta semana como comentará luego Andrea pues iréis eligiendo también a delegados de vuestros grupos. Es la forma más rápida de comunicaros con nosotros también podéis acudir directamente pero normalmente cuando tengáis cualquier cuestión podéis acceder a través de ellos. Simplemente comentaros si ya habéis accedido a la página de la escuela aquí dentro de los estudios en los diferentes grados en cada una de las titulaciones os vais a encontrar diferentes enlaces a información que tenéis que tener en cuenta dentro de la titulación ¿vale? Desde recomendaciones a la hora de matricularos etc. ¿vale? Bueno pues aquí lo que nos interesa ahora es que veáis y conozcáis a vuestro equipo directivo ¿de acuerdo? Es decir vais a tener que relacionaros durante toda la titulación con ellos para cuestiones que queráis solicitar de formación durante los actos que ha comentado Andrés seminarios también incidencias que tengáis etc. ¿vale? Entonces luego cuando vayáis a las sesiones a las charlas de cada una de las titulaciones estarán allí y podréis conocerlos en persona ¿de acuerdo? Pero que sepáis quiénes son su dirección de correo para si os tenéis que poner en contacto con ellos ¿de acuerdo? Otro aspecto importante es que ellos se encargarán también que conozcáis cuál es su rol y ellos se encargarán sobre todo de la parte docente y académica ¿vale? Es decir como ha comentado Andrés hay una estructura también de personal docente y personal de administración y servicios y técnicos ¿vale? Entonces que intentéis cuando tengáis un problema administrativo acudir a la secretaría de la escuela politécnica que luego la responsable blanca os comentará las funciones etc. y dónde están ¿vale? Pero si tenéis cuestiones académicas de estudios problemas de estudios del día a día etc. vayáis al equipo directivo ¿vale? Tanto al coordinador de la titulación como al jefe de estudios ¿de acuerdo? Bueno, otro aspecto importante que os quería comentar es por dónde os vais a mover estos días ¿vale? Digamos aquí en la página web también dentro de las diferentes opciones y menús que hay tenéis la de infraestructuras y espacios ¿vale? Dentro de la infraestructura y espacios podéis ver qué infraestructuras tenemos dentro de la Escuela Politécnica Superior ¿vale? Y principalmente nosotros nos vamos a mover por estos cuatro edificios ¿vale? Escuela Politécnica 1 Escuela Politécnica 2 Politécnica 3 la 4 y también la mayoría de las clases de teoría las tendréis aquí en el Aulario 2 ¿de acuerdo? En algún caso que ahora veremos dónde se ubica pues podréis acudir al edificio de óptica ¿vale? Pero al final todo está concentrado en el mismo corredor ¿de acuerdo? aquí tenemos aquí podéis ver estamos en el Aulario 2 aquí tenéis la Politécnica 1 que es el edificio donde están principalmente los laboratorios de informática la Secretaría de la Escuela la Delegación de Alumnos y los despachos que tenemos compartidos el equipo directivo ¿de acuerdo? Entonces este pasillo es el que vais a ir recorriendo día a día ¿vale? desde los edificios de la Politécnica 2 Politécnica 3 ¿vale? sobre todo los ingenieros o los estudiantes de Ingeniería del Grado de Ingeniería Civil ¿vale? que se ha construido un nuevo edificio para que tengáis a disposición pues los últimos mecanismos y tecnologías para realizar las prácticas de laboratorio ¿vale? que se encontrará en esta Escuela Politécnica 2 ahí tendréis los despachos de los diferentes profesores sobre todo de Ingeniería Civil Informática Telecomunicaciones Multimedia ¿vale? pero también estarán distribuidos dentro del edificio de la Escuela Politécnica 4 ¿de acuerdo? la Escuela Politécnica 4 tenéis algún departamento de Informática donde podéis encontrar a los profesores pero los estudiantes de Arquitectura Arquitectura Técnica y también los de Civil tendréis sobre todo las clases ahí ¿de acuerdo? bueno pues este va a ser el pasillo que recorráis casi todos los días ¿vale? hay una herramienta dentro de de la Universidad si os vais en los enlaces de Infraestructuras que habíamos visto antes en otros enlaces tenéis la herramienta de localización geográfica dentro de la Universidad de Alicante ¿vale? es una especie de Google Map que os va a permitir localizar los diferentes laboratorios o los diferentes despachos etcétera dentro de de la Universidad ¿vale? simplemente os vais a la opción de localizar y poniendo cualquiera de las aulas que queráis buscar os va a localizar dentro de esos edificios ¿de acuerdo? entonces que es una herramienta muy válida para estos primeros días que os tenéis que ubicar pues que sepáis donde están esos laboratorios esas aulas etcétera ¿de acuerdo? bueno el que ya la haya utilizado el que no pues podéis ver aquí donde se encuentra ¿de acuerdo? y bueno simplemente no quería comentar nada más sobre esto porque ahora iréis viendo a los diferentes responsables el equipo directivo está formado por una serie también de coordinadores transversales como movilidad prácticas en empresa etcétera pero que de momento a día de hoy pues lo que nos interesa es que os pongáis o tengáis el contacto de vuestro responsable de la titulación y según vayáis avanzando durante estos cursos pues iréis comunicándolos con el resto del equipo ¿de acuerdo? bueno bienvenidos y muchas gracias administrativa ¿vale? hola buenas tardes a todos perdonad la voz pero es que me acaban de operar entonces yo voy a explicar sobre todo un poco como va a funcionar la secretaría lo primero que sí que os quiero decir un poco que es que en la presentación en la primera parte de la hoja tenéis aquí un poco todos los equipos que formamos la escuela ¿vale? y luego te vas directamente a secretaría y en secretaría os quiero hacer hincapié en varias cosas lo primero si queréis poneros en contacto con nosotros por favor hacerlo siempre a través del contacta del contacta nosotros solemos contestar normalmente en menos de 24 horas cuando es periodo lectivo ¿vale? entonces cualquier problema que tengáis a través del contacta con vuestro DNI y la titulación se os atenderá ¿vale? más cosas que os quería decir es lo que ya os lo ha dicho el director en la misma primera hoja de secretaría ¿vale? tenéis aquí un cuadro resumen de la normativa de permanencia no me deja no ¿vale? y en este cuadro resumen es donde es importante por favor que lo conozcáis y lo leáis desde el primer curso en los alumnos del primer curso tienen que aprobar mínimo 12 créditos para continuar tampoco os asustéis porque normalmente el primer año si no lo cumplís la universidad os deja volver a matricularos pero el segundo año sí que es un problema entonces intentar como ha dicho el director estudiar y solventarlo un poco ya lo cierro luego a través de la página de la escuela tenéis varias cosas ¿vale? lo más importante que os quiero señalar es donde pone trámites administrativos aquí pone todos los trámites que normalmente se pueden hacer a través de secretaría si entras en cualquiera te explica cómo hacer cualquier trámite todos estos trámites la mayor parte se pueden hacer online a través de la e-administración pero también se pueden hacer viniendo a secretaría y también se pueden hacer aquí están todos los impresos en los cuales tú ticando puedes descargártelo y rellenarlo por ejemplo los de cambio de grupo los de solicitar una certificación los de si tenéis solapes os rogamos que por favor los hagáis a través del correo de contáctanos y lo que sí que os pediría es que por lo menos una vez a la semana os leáis el correo institucional de la universidad porque todo se os cuelga casi todo se os cuelga a través de esa información y es importante para vosotros y también aunque sois alumnos de primero y os habéis matriculado de primero quiero que tengáis también claro que a partir de este año también pero a partir de segundo en enero hay una ampliación de matrícula de tal manera que el alumno que solo a lo mejor se quiere matricular de primer cuatrimestre o de primero y segundo y luego se encuentra que aunque quiera ampliar matrícula podrá ampliarla siempre asignaturas de segundo cuatrimestre por supuesto y en principio creo que nada más que estamos a vuestro servicio cualquier cosa que queráis pues en en la protécnica 1 nos tenéis únicamente por favor os sigo haciendo hincapié en que os leáis la normativa de permanencia y el manual de gestión académica yo sé que es un poco farragoso aquí tenéis toda la información importante de la universidad a nivel legal que os interesa pero ya que os la leáis o no ya es cosa vuestra vale yo encantada de que estéis aquí y cualquier cosa que queráis estamos a vuestro servicio muchas muchas gracias Blanca bueno a continuación le cedo la palabra a José García que va a hablarnos de las relaciones internacionales y de las institucionales ya he dicho que era muy importante esto por lo tanto hola buenos días bueno soy José García como dice el director y bueno ya lo ha comentado bastante el director la importancia que tiene el realizar movilado durante vuestros estudios y las prácticas en empresas solamente comentar que tenemos una web esto tampoco vale es una web de internalización y movilidad donde tenéis un poco los datos generales de los destinos que tenéis disponible dentro de cada titulación de los tipos de movilidad que podéis realizar existen básicamente tres tipos está la movilidad Erasmus que es la más conocida por todos la movilidad SICUE que es la movilidad dentro de universidades españolas y la movilidad no europea es movilidad que tenemos con destinos de cualquier parte del mundo Estados Unidos Australia Sudamérica China Taiwán etcétera decir que en general en todos ellos vais a poder acceder a partir de que tengáis 60 créditos cursados cursados no aprobados pero que se suele ir uno de movilidad a partir de tercero puesto que desde que se solicita hasta que se os concede normalmente es a curso pasado de manera que si las solicitáis a principios de segundo o si iréis de movilidad normalmente en tercero la recomendación es que uno se vaya de movilidad tercero y cuarto básicamente porque es cuando ya tenéis un poco un bagaje y ya tenéis suficiente base si no tampoco tiene mucho sentido sobre prácticas en empresa también comentar que dentro de las prácticas en empresa existen las dos modalidades tanto las prácticas curriculares que se realizan dentro de vuestra titulación y que normalmente están ubicadas en el último curso en algún caso están también en tercero pero básicamente en el último curso existen otro tipo de prácticas también no curriculares y existen también las prácticas de movilidad internacional que son en general las que coordina esta organización que os ha comentado el director y a este también existen otro tipo de prácticas que son las prácticas Leonardo pero estas las lleva básicamente alumnado os podemos guiar un poquito pero si tenéis alguna duda no solo existe nuestra web estamos presentando nuestra web también por hacernos un poco de publicidad pero básicamente en la web de la Universidad de Alicante también tenéis una serie de servicios ¿vale? entonces dentro de esos servicios tenéis como veis aquí todo el tipo de presentación en nuestro caso de movilidad tenemos programas internacionales donde hay información más puntual y más actualizada quizás que os pueda interesar sobre cuánto dinero os van a pagar etcétera ¿de acuerdo? entonces también os encomiendo a que miréis de vez en cuando esta web que es bastante importante para vosotros en ese sentido y donde hay información muchísimo más extensa de la que nosotros tenemos y por mi parte yo creo que con eso ya tenéis un poco una panorámica como no lo vais a utilizar en el corto plazo si tenéis alguna duda o alguna inquietud podéis buscarnos a todos los subdirectores en cualquier momento supongo que también lo han comentado ya pero tenéis a todos los subdirectores os tenéis podéis vernos aquí en la presentación en equipo directivo aquí nos tenéis a todos con lo que podéis buscar nuestro correo electrónico también y enviarnos cualquier duda pues muchas gracias muchas gracias José bueno a continuación le cedo la palabra al subdirector de alumnado ¿vale? quedaros con su cara porque con él es el con el que más relación espero que tengáis ¿vale? por lo tanto él os va a explicar ahora cuáles son sus competencias y evidentemente pues no olvidarlo hola muchísimas gracias bueno mi nombre es Josué Nescolarde junto con la delegación de alumnos digamos somos el eje comunicativo entre el equipo directivo y vosotros y bueno en fin a lo largo del curso haremos varias tomas de contacto ya sea vía email vía redes sociales y demás pero bueno de momento voy a informaros de un par de detalles importantes que a primero de curso os harán de falta ante todo quiero llamar la atención de una cuestión que es el plan de acción tutorial como conocéis en el instituto teníais una referencia que era el tutor que era el que servía pues como de orientador ante cualquier dificultad académica esto es importante sobre todo los estudiantes de primer curso que entráis a un ámbito nuevo la universidad aunque es diversa también hasta cierto punto puede parecer compleja el cambio de bachiller a la universidad pues es bastante grande y os podéis enfrentar a diversas dificultades que sobre todo el compañero de al lado o el amigo de segundo o de tercero nos puede solucionar el proceso es muy simple para adquiriros para digamos inscribiros perdón en este en este plan bueno el canal de comunicación escuela alumno lo tenéis en el frontal de la UBA cuando pinchéis en comunicación y alumnado pues aquí está toda la información pero de momento para facilitaros un poco el proceso del plan de acción tutorial hemos actualizado en el propio banner que tenemos aquí en la página web de la EPS una imagen que hace referencia a este plan bueno pues simplemente con que entréis en la web del centro y clicáis encima de la imagen o redireccionáis a cómo es el proceso de inscripción el proceso es muy simple clicáis sobre la imagen y entráis directamente en esta página web para elegir el tutor vais al desplegable elegís vuestro plan por ejemplo imaginamos que seleccionamos ingeniería multimedia elegís el tutor que más os convenga por el horario de atención que tiene disponible y me enviáis un correo a mí directamente Josué necesito que me inscribas al plan y elijo como tutor a José García y yo automáticamente os doy de alta en la plataforma a partir de ahí comienza el canal de comunicación entre tutor y el alumno os lo recomiendo porque es digamos el tutor digamos que es el salvavidas ante ciertas dificultades sobre todo de índele digamos académicas bueno por otro lado la otra cuestión que quería comentarles pues es digamos los otros dos canales tangibles que tenemos uno de ellos lo tenéis en vuestra mano que es la revista Politécnica es una revista bianual que pues bueno pues en esta revista lo que tenemos es una manera de que los estudiantes ya sea a través de prácticas en empresa a través de cualquier experiencia pues puedan digamos plasmarla y de alguna manera os animos a que participéis porque es una revista creada por y para vosotros y bueno pues ya tenemos una gran cantidad de alumnos que colaboran con ella y pues nos gustaría que vosotros los estudiantes de primero os animéis a participar bueno pues también en la escuela tenemos una radio una radio hecha también por y para los alumnos es una radio pues que transmite por e-box por streaming además y pues también está hecha por y para los alumnos y es una manera también de daros a conocer de interactuar no solamente con la comunidad universitaria sino con el mundo empresarial de cara al exterior y de alguna manera también transmitir bidireccionalmente las las experiencias mi compañero Juan ahora paso a la última fase os ha hablado de un detalle importante en la comunicación hoy en día porque somos tecnológicos verdad es importante las redes sociales todo lo que acontece en la escuela va a comunicarse a través de vía twitter fundamentalmente y el facebook es importante que lo primero que tenéis que hacer es digamos ser seguidor ser fan nuestro porque de esa manera estaréis en contacto con cualquier con cualquier tipo de comunicación vale entonces quiero resaltar siempre nos vais a encontrar del mismo modo como EPS Alicante bueno pues ahora todo el mundo móvil en mano por favor sacad los móviles esto se va a decir poco porque en las clases no se puede llevar los móviles buscaros vuestro facebook vamos a hacer un concurso ahora mismo en directo y va a salir pues dos ganadores tenéis el móvil ya en la mano abrir el facebook vale buscarnos como EPS Alicante por favor ya estáis EPS Alicante por favor en el facebook el concurso es muy simple paso número uno ser fan nuestro EPS Alicante le dais a ser fan nuestro y el segundo y el segundo paso por favor localizar esta imagen vale y darle a me gusta a esta fotografía el concurso se cierra en cinco segundos recordar EPS Alicante os hacéis fan y último paso le dais a me gusta a esta fotografía cinco cuatro tres dos uno cerramos el concurso Carmen Núñez Carmen Núñez acércate por favor Marcos Moreno vamos a Twitter supongo que conocéis a Randall Monday aquí solo voy a hacer un pequeño comentario este videojuego ha sido creado por alumnos nuestro vale y ha estado como de los cinco videojuegos en como top venta en en game vale o sea que es un videojuego que ha tenido bastante éxito entráis en Twitter comenzamos con el concurso vale condición sine qua non evidentemente estar aquí presente seguidor nuestro paso número uno a ser o sea ser seguidor de nuestro Twitter EPS Alicante al igual que Facebook vale hacéis un tweet en el cual uséis el hashtag lo mejor de la UBA es lo que queráis decir vale se admite cualquier cosa razonablemente decente y nos mencionáis vale arroba EPS Alicante al principio al final ser seguidor de Twitter usar el hashtag lo mejor de la UBA es y al final o al principio donde queráis nos mencionáis como arroba EPS Alicante cinco segundos para el concurso repito ser seguidor del Twitter usar el hashtag y nos mencionáis en el tweet cinco cuatro tres dos damos dos segundos más ser seguidor del Twitter EPS Alicante usar el hashtag lo mejor de la UBA es y mencionar arroba EPS Alicante ¿de acuerdo? cinco cuatro tres ya está ¿de acuerdo? bueno en acabar el acto para que no se marche todo el mundo damos el damos el ganador ¿de acuerdo? bueno nada más era esto por favor comunicarnos cualquier tipo de inquietud vía comunicación y alumnado delegación de alumno y para finalizar pues cedo la palabra al director de la escuela que muchísimas gracias muchas gracias Josué bien a continuación le cedo la palabra a la delegada de alumnado de la escuela politécnica y superior Andrea es una estudiante como como vosotros y es la que os va a representar dentro de la delegación a todos vosotros por lo tanto ella os va a contar ahora como formar parte como participar y como uniros para formar un equipo grande de alumnado y conjuntamente con todos nosotros dentro de la escuela politécnica por lo tanto Andrea hola yo soy Andrea la delegación está aquí para vosotros y esto vosotros formáis parte por lo tanto es muy importante que vosotros participéis necesitamos bueno necesitáis que sepamos vuestra opinión porque si no sabemos que algo falla no lo podemos arreglar entonces es muy importante que cuando tengáis un problema o bien a Josué o bien a la delegación acudáis de inmediato para poder solucionarlo para para sin duda poder ser mejor mejorar las carreras porque es lo que queremos todos una una buena educación y para eso estamos trabajando en conjunto todos los los miembros de la de la Escuela Politécnica Superior y y sin más yo voy a ser muy breve quiero quiero que sepáis que que el correo de la delegación también se encuentra en la página web y es muy simple esto estoy visto un poco y bueno en las redes sociales nos podéis encontrar como delegación de estudiantes EPS guay y sin más es que me tienta entonces bienvenidos disfrutar de la universidad estudiar porque hay que estudiar y y sin más ah sí perdón en las charlas que tenéis a continuación de cada una de las titulaciones pasarán los coordinadores a daros un poco más de información sobre la delegación para no alargar esta presentación más y a lo largo de esta semana se pasará por todos los grupos más numerosos de cada curso a elegir los representantes de grupo para que podamos tener contacto y podáis darnos todas vuestras opiniones y sugerencias gracias muchas gracias bueno muchas gracias Andrea por tu información a continuación bueno voy a ceder la palabra a a los tunos porque también tenemos tuna a la gente que les guste la música y se puedan se quieran integrar etcétera etcétera aunque ahora lo van a contar ellos le voy a ceder la palabra para que os comenten algunas cosillas por tanto voy a decir el ganador ah vale bueno por si acaso os animáis mucho con los tunos la ganadora es carmen arroba adorbolo carmen por favor acércate un aplauso carmen que Gracias. 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 Hola a todos. Bueno, nos presento. Somos la ilustre rondadora Yande Ariega, tuna de Derecho de la Facultad de Alicante. Muchas gracias. Ese aplauso, por favor, fuerte. Bueno, dos cositas rápidas. La primera, darles gracias a la Politécnica Superior por dejarnos venir aquí. Segunda, daros la enhorabuena y ser bienvenidos a esta universidad. Y ahora tenemos dos puntos. El primero es para los chicos y el segundo es para las chicas. Vamos con el primero. Chicos, llamadnos, apuntaros a la tuna. La tuna es experiencia, es diversión, es fiesta, es aprender música. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, y gracias a la tuna me puedo pagar un piso en San Vicente. O sea, la tuna aporta mucho. Aporta alegría y aporta espectáculo. Aporta de todo, por favor, ese fuerte aplauso. Bueno, aparte de lo que ha comentado mi compañero Carlos, normalmente somos más. Hemos aparecido cuatro porque ayer fue jueves. Y eso es un problema, porque ayer salimos 20 para estar hoy aquí 15 y al final somos cuatro. Se alargó la cosa, por decirlo de alguna manera. Mira, como decía Carlos, aparte de poder pagaros la carrera o poder pagaros un piso en San Vicente o lo que necesitéis, nosotros tenemos muchísimas actividades. Nosotros vamos a cantarle a las chicas este espectáculo que habéis visto alguna vez en alguna película, llamada Serenata, que los tubos nos van debajo del balcón de las chicas, pues nosotros lo hacemos. Eso sucede. Y sucede porque las chicas, os vais a juntar, cogeos el número, por favor, os vais a coger mi número, me vais a llamar y vamos a montar una fiesta. Es decir, eso sí, chicas, solo pueden haber chicas, chicos, venid con nosotros o no entráis. Aparte de eso, nosotros viajamos, viajamos muchísimo, nos encanta viajar. Si veis, uy, perdón, si veis en las capas, solo hemos llevado los escudos de los sitios a donde vamos. Obviamente vamos gratis porque vamos cantando y la gente nos va pagando por nuestros servicios. Y viajamos por toda Europa, por todo el mundo, por Brasil, por Argentina, por Suiza. Este verano nos hemos metido un viaje de un mes por Suiza, Francia, Italia, Croacia y Montenegro. ¿Me falta algo? No, creo que no. Y nada, si tenéis ganas, os apetece aprender música, os apetece compartir experiencias, si queréis conocer gente nueva, venid con nosotros, apuntaos mi móvil. Y por favor, eso sí, todos los vídeos y fotos que hayáis hecho ahora, mándadmelos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias. 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 Bueno, para finalizar ya, después de todo lo que hemos visto, unas últimas palabras. Me gustaría que os sentirais orgullosos, en primer lugar, de ser ingenieros, en segundo lugar, de pertenecer a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, en donde los equipos que habéis visto aquí nos vamos a dejar la piel para enseñaros y para transferir los conocimientos adecuados para que seáis futuros profesionales de reconocido prestigio. que defendáis a la Escuela Politécnica Superior dentro de esta universidad y dentro de fuera, que os sentáis parte de la escuela, que tengáis la marca presente y, evidentemente, que tengáis un futuro esplendoroso y un futuro exitoso, gracias a que nuestro profesorado os transmita los conocimientos. Por lo tanto, bienvenidos a la Politécnica y, a continuación, lo único que tenéis que hacer es iros a las aulas ahora para que os expliquen con detalle cada titulación lo que hay. Muchas gracias. Aplausos